Desde este momento en la 36, cine, teatro, fotografía y más, entreacto cultural, a cargo del crítico Fernando Palumbo. Fernando, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, Marcelo. ¿Cómo? Bien, por suerte, disfrutando del caloncito que tenemos todavía en Montevideo. Aunque hay que tener cuidado con el agua, ¿no? Muchísimo con el agua, realmente, de la playa, más que nada, ¿verdad? De la playa. Sobre todo los que somos nadadores y nos gusta tirarnos al agua, bueno, ojo, porque las cianobacterias no son un chiste, no son un chiste y hay que cuidarse muchísimo, dado la contaminación que estamos teniendo de nuestros ríos y arroyos, cosa que tú ya debes saber de memoria, puesto que lo ha denunciado Centenario desde hace más de una década. Exacto. Pero está bueno que lo digas porque, viste, a veces queda por ahí y como que hay que tener cuidado, pero se siente. No, no, el tema de la contaminación que está teniendo el río de la Plata es notorio, tanto en la costa a costa como un poco más adentro ya se nota claramente. Y cuando calienta, los bichitos que están en el fondo suben como el arroz en la olla cuando ya está para sacar de la olla, como quien dice. Entonces, aquello se convierte en una sustancia, en una agua muy peligrosa, sobre todo cuando entra agua de río y no tanto agua de océano, que tiene sal y como tú ya sabrás, la sal purifica completamente, es un elemento de la sal marina muy útil para la salud humana, tanto desde el punto de vista externo como tomándola, ¿verdad? La sal marina está comprobado que es un importante anticancerígeno, etcétera, etcétera, de enorme utilidad en muchos tipos de combates a diferentes enfermedades. Bueno, Fernando, ¿por dónde arrancamos este viernes? Bueno, pues, arrancamos con la carterera de estrenos, puesto que hay que decir, para levantar el ánimo y la moral de todo el equipo, que hay muchos estrenos, estamos en un año 20, 24 con cantidad de estrenos, y la semana que viene vienen otra partida más de estrenos a partir del 15 de febrero, comienzan festivales en el este de nuestro país, pero yendo a los estrenos de esta semana hay que destacar fundamentalmente uno, Marcelo, que se llama El color púrpura. Me vas a decir que la abriga ya la viste, es como me decía ayer un par de conocidos, ah, sí, no la iba a ver porque ya la vi, claro, porque hay un film llamado justamente El color púrpura de 1985, dirigido por Steven Spielberg, más conocido como, por algo, uno se forma un tanto pedante como el Ávida Dólares, hoy por hoy, o hace un tiempo atrás, del Hollywood. Creo que es una denominación bastante antipática de un individuo que ha demostrado ser genial como director, como guionista, y ahora también, inclusive como gran productor, catapultando series, seriales y películas, como es el caso de esta nueva versión de la película de una novela, El color púrpura, una película reciente que es técnicamente un drama musical, más que una comedia musical, dirigida por Blitz Basagull, espero que estén pronunciado este nombre, que tiene que ver con la adaptación de una novela de Alice Walker, que trata las relaciones intrafamiliares e interfamiliares de la raza negra o afrodescendiente en los Estados Unidos, en Norteamérica, a comienzos del siglo, siguiendo con diferentes tradiciones de estos sujetos hasta, digamos, mediados de los 50. El espectador, en este drama musical y no comedia, si bien hay partes cantadas, va a encontrar entonces, desde el punto de vista de los conflictos dramáticos, cosas que están hoy por hoy muy todavía de moda, que es, por ejemplo, el maltrato de la mujer por parte del hombre, la discriminación brutal, discriminación racial del hombre blanco hacia los, digamos, individuos del biotipo racial afrodescendiente, o negros, como decíamos siempre en nuestro barrio en forma cariñosa, quienes hemos tenido una vida barrial, de calle, y hemos tenido amigos de todos los tipos, de colores de piel, sin ningún tipo de discriminación. Esta película, de alguna manera, se enfoca en eso, por momentos con escenas bastante dramáticas, trágicas, crueles, y bueno, yo entiendo que el film de Blitz Basagüle, que está producido por Steven Spielberg, que está produciendo en este momento cantidad de series y películas, todas con enorme acierto, supera ampliamente la película que dirigió Spielberg en 1985. Esta película, El color púrpura, es un film absolutamente magnífico, puesto que, como querían los gestores de la llamada, entre comillas, comedia musical de los 40, es un film que, bueno, reúne música, canto, baile, color, y sobre todo, sobre todo, un manejo de la fotografía, de la iluminación para fotografía cinematográfica, que es espléndida, lo cual hace que estemos viendo algo así como un espectáculo cinematográfico total, en un film que se puede definir como magnífico. Los que nos escuchan todos los viernes tienen esa simpatía, y por ahí también los fines de semana, bueno, de alguna manera habrán escuchado que la semana pasada, creo, enfatizamos la importancia del director de fotografía, hablando, por ejemplo, de Stephen Goldblatt, cuando, tú te acordás, ¿no? Sí, sí. Más o menos tú, cuando, en la película de Tony Scott, el ansia, le ponía un toque de distinción absoluto a la fotografía de ese film. Acá ocurre lo mismo, el color púrpura, 2023, versión reciente, hay un cuidadísimo trabajo en la iluminación, en la fotografía, que parece hecha en formato analógico y no digital. Esto quiere decir que el director de fotografía y todo el equipo de producción no se dejan llevar por los computadores, por los efectos digitales, sino que se están jugando toda la camiseta, nada más y nada menos que a lo que va a ser el director de fotografía, con luces, contraluces, cortes de color, etcétera, etcétera, componiendo entonces un film realmente muy disfrutable, con pasajes un tanto amargos, pero como lo sabe hacer siempre ese gran genio del cine que es Steven Spielberg, hay como un, digamos, una cierta reparación, en términos psicoanalíticos, o final, que se desencadena hacia la justicia, no digo hacia la felicidad, concepto bastante frívolo, pero sí a una suerte de, digamos, de vuelta a que las cosas logran ordenarse, tal vez en la película como Dios quiere, o como el destino y las buenas intenciones, diría yo, lo van, digamos, reubicando. O sea que, en definitiva, es una película que nos deja un mensaje de cierta esperanza frente a las injusticias que, bueno, que han vivido la raza afrodescendiente en el mundo, sobre todo en los Estados Unidos de Norteamérica, esperanza en torno a que, bueno, que al final de todo el triunfo es lo que va a ocurrir en las vidas de estas tres mujeres de color estupendamente protagonizadas por actrices que, bueno, que saben cantar, bailar, que logran hacer eso que muchos han buscado como el espectáculo total. Así que, El color púrpura 2023, estreno del día de ayer, es uno de los títulos que realmente vamos a recomendar, uno de los importantes en lo que va de la temporada 2024, que, reitero, amenaza con ser muy buena y por lo menos superior a la anterior. También, dentro de los estrenos, Marcelo, hay que decir que se llegó un film de origen o de cepa oriental, llamado Vidas Pasadas. No sé si ya vieron, yo todavía no pude llegar hasta las vidas pasadas mías, tampoco hasta la película, pero es un film norteamericano y coreano, Corea del Sur, obviamente, dirigido por Celine Song, en torno a una historia típica del romanticismo, que es el reencuentro de dos personas que se quisieron mucho en la niñez, y muchos años después, se vienen a volver a ver sus caras, a reencontrarse por las redes, aparentemente, y entonces, bueno, eso que quedó para, digamos, terminar, se tiene que dilucidar en esa semana de reencuentros entre dos coreanos, marcando en la película, por lo que he podido leer, similitudes entre la Nueva York y Seúl, en un film, obviamente, con todos los tintes del buen cine romántico de todos los tiempos, y con mucho de la filosofía dental, sobre todo del budismo, ¿verdad? Aquello de que vamos reencarnando y nos vamos encontrando con aquellos que inevitablemente tenemos que encontrar. Es una película sobria, aparentemente, y muy bien contada. No está en el libreto que te envíe en el fax de la mañana de hoy, Marcelo, pero te tengo que decir que se estrena en este momento otra película uruguaya. A ver. A mí me había llegado el comunicado de prensa hace tiempo, lo que pasa es que, bueno, quedó en el main de los tachos perdidos ahí, de la papelera perdida. El film se llama Pasos en la niebla, un documental, por cierto, de apenas 61 minutos, de Ricardo Casas, un hombre muy activo, por cierto, en el mundo del cine, programador de Cinemateca, coordinador, etc., en su momento, y que hoy por hoy sigue dirigiendo el famoso documental, famoso festival de cine documental denominado Atlantik Tok, del cual este año fuimos nosotros jurados por la prensa especializada, premiando una estupenda película sobre el paralelismo que traza un director de cine entre la obra de Luis Buñuel y la novela española en general y fundamentalmente de Benito Pérez Galdós. Acá Ricardo Casas va a volver al documental, va a filmar y hace un film sobre testimonios de personas que están en la primera línea de atención a niñas y niños y adolescentes que han sufrido situaciones de abuso sexual y de maltrato infantil. Un tema, por cierto, muy importante, muy vigente en la sociedad actual en general y que va únicamente, y se puede ver en forma como una exhibición de proyección, clima y sonido, en el auditorio Nelly Goitinho, ahí en la calle 18 de Julio, esta última película de Ricardo Casas, que bueno, ha sabido siempre incursionar con talento en lo que tiene que ver con el cine documental. Dicho esto, entonces, pasos en la niebla, no te caigas, no es una película invernal, pero sí, tiene que ver con este mundo, digamos, oscuro, ¿verdad? Donde no se sabe muy bien si se ha cometido o no un delito, porque no olvidemos que los niños cuando declaran están siempre bajo, digamos, están bajo la idealización del adulto y entonces es el adulto quienes mandan a los niños y bueno, todo esto de las violaciones sexuales es un tema muy delicado y muy complicado y creo que Ricardo intenta agregarle algo más a este tema en un documental de apenas 60 y pocos minutos que me debería hacer una especie de medio metraje largado, que se está estrenando, se estrenó ayer en la sala de auditorio Nelly Goitinho, que se caracteriza por dar una programación diferente y, por cierto, muy buena. Te puse además, en cuanto a estrenos, te puse cierta idiosia en la carterera cinematográfica, no sé si vos leíste eso. Sí, qué cosa rara eso, idiosia. Idiosia, sí, tiene que ver con, bueno, ya idiosia es un síndrome de retardo mental, ¿verdad? Y de idiotés también, ¿no? Es una forma diplomática de decir que hay películas que son para gente que yo no logro entender, tal vez me superaron en capacidad intelectual, pero por ejemplo, Argyll, Agente Secreto, una película de Matthew Bond, es un film que yo no logré entenderlo, una película que desperdicia, que intenta rendir homenaje a algo así como la novela policial, en torno a un gatito, a una escritora que encuentra felicidad encerrada en su casa con un computador y con el gato, y aparecen personajes de esa novela, un entrevero impresionante. Se salva por momentos Sam Rockwell, ese gran actor que hemos visto ya en diferentes películas, interpretando papeles un tanto desconocidos, y nada más, en un film que realmente yo no entiendo, pero aún menos entiendo cuando llegamos a una comedia musical, ahora sí esto es una comedia musical, llamada Chicas Pesadas. No sé si alguien la vio, a mí me resultó extremadamente pesada esta película de Samantha Jane y Arturo Pérez Jr., se ve que tuvo padre, que también se llamaba Arturo Pérez. Arturo Pérez Jr., este film por suerte no se va a 140, sino que se quedan 112 minutos, en torno a un grupo de adolescentes que viven situaciones conflictivas en una universidad y se pelean por los novios, y bueno, y a quién es la más linda, y quién es la más fea. Un film realmente más que visto, extremadamente lento y aburrido, con algunas canciones, bien fotografiado, y hermosas, Barbies, porque son todas Barbies, básicamente, aunque nos falta una chica de color, porque en general son todas Barbies rubias, que, bueno, vivió en situaciones de odio y celos de todo tipo y color, en una trivialidad en el libreto que realmente asusta. Este film se llama Chicas Pesadas, me resultó absolutamente pesado, esta comida musical, y bueno, hablando de música, pasamos a la música, antes de seguir con este interacto cultural de este 9 de febrero, aquí desde la ciudad de Montevideo, rindiéndole homenaje a la capital con sus 300 años ya cumplidos. Casuales, casualidades, me llevaron a nacer en un lugar escondido, tan chatito y tan perdido, que en el mapa no se ve, que en el mapa no se ve. Te seguimos escuchando, Fernando. Claro, acá estoy escondido, y en el mapa no se ve, pero se escucha, y mucho por internet también, y como se viene la famosa semana de carnaval y mucha gente puede tomarse licencia, no es el caso nuestro, que vamos a estar al filme el próximo viernes, transmitiendo para el imprescindible centenario, hay que recomendar algunas películas que están en el mundo del streaming, y que se pueden bajar, como se dice ahora, usando la técnica Zeppelin, ¿verdad, Marcelo? Que tú dominarás para bajar películas. Bueno, entonces, chistes aparte, recomendamos la película, puesto que el cine siempre ha servido para acercarnos a fenómenos sociales que están ocurriendo, y evidentemente ha sido motivo, toda esta semana, por parte de los diferentes medios de comunicación masivos, el tema del país El Salvador, por las elecciones y la reelección del presidente Nadir Bukele. Bueno, hay, y creo que muy olvidada, muy olvidada, lamentablemente, una estupenda película de ese otro gran director que es Oliver Stone, del año 1986, llamada El Salvador, con una actuación histriónica demoledora de James Wood. En su mejor momento, un actor de primerísima línea que ha quedado un tanto retaseado en el salón de los pasos perdidos de la memoria de las grandes actuaciones. Acá, Oliver Stone, el mismo año en el cual filmó, siendo él, en aquel entonces muy joven, Pelotón, la película que le valió el Oscar, creo que El Salvador quedó un poco olvidada justamente porque Platón o Pelotón se comió el Oscar y bueno, catapultó a la fama a gente como William Dafoe, Charlie Seam, fundamentalmente. Pero El Salvador es un film realmente interesantísimo para aquellos interesados en los temas de Centroamérica. En el, ¿por qué? Existen los gobiernos autoritarios, en las guerras y entre lo que podemos llamar la derecha y los grupos de izquierda, en un film extremadamente conflictivo que narra la historia de un despelotado, por no decir desvolado, periodista, tipo muy, muy, muy desenfarrinado, que está buscando corresponsalías en el mundo conflictivo bélico, para intentar ganarse unos pesos y además está siendo prácticamente echado por su familia, se quedó sin trabajo en algunos estados del sur de Norteamérica, y va a recalar a Guatemala y de Guatemala se va para El Salvador y ahí se encuentra con el enfrentamiento entre el gobierno oficial en la década de los 80 y la guerrilla que estaban haciendo. Se enamora de una salvadoreña, obviamente no es para menos, son muy lindas las centroamericanas, y inevitablemente se compromete demasiado en lo que es su trabajo de corresponsal, un trabajo de periodista y corresponsal que nos gustó mucho, puesto que hacen fotografías analógicas. Ahí aparece también como otro corresponsal Jim Belushi, aparece John Savage como un correcto fotógrafo de guerra que intenta emular al legendario Frank Kappa. ¿Se acuerdan? Tal vez muchos de ustedes Frank Kappa fue uno de los más grandes fotógrafos de guerra en la historia de la fotografía universal, ¿no? Fue el que fotografió, por ejemplo, Normandía. Y bueno, todos ellos intentan ver por qué de este conflicto se tienen que enfrentar no solo a los militares del gobierno, sino a los grupos paramilitares, y van sorteando toda una serie de obstáculos donde en realidad, técnicamente, si bien es obvio que Oliver Stone toma partido por la explotación de ese pueblo salvadoreño por parte de las autoridades, nadie se salva de estar inmerso en una serie de pecados de guerra, ¿verdad? Y como dice John Savage, que quiere ser el mejor fotógrafo de todos los tiempos, el personaje de John Savage, bueno, Frank Kappa fue tan bueno porque logró en sus fotografías transmitirnos en cada foto no únicamente lo que se estaba narrando, sino el dolor de ese sufrimiento que estaba padeciendo la persona objeto de la foto, o la escena objeto de la foto, el alma de la foto. Un título realmente absorbente, estupendamente filmado, no ha perdido vigencia ninguna, como tampoco lo perdió pelotón, pero está como medio, digamos, raliado en la obra de este portentoso director que hasta hoy por hoy sigue filmando, tiene un documental reciente sobre las plantas nucleares en Europa del 2022, y también tiene una entrevista que hizo, el documental, a nada más y nada menos que a Vladimir Putin. O sea que él sigue siempre muy interesado, lamentablemente su filmografía reciente no ha llegado a nuestro país, esperemos que así ocurra. El Salvador, entonces, una recomendación puntual para entender un poco más los dilemas de Centroamérica y de este país desde la óptica de un individuo muy comprometido, porque él además fue un militar en la guerra del Vietnam, con lo cual los temas bélicos siempre le han interesado muchísimo y lo volcó fundamentalmente en films como Pelotón y en el 89, nacido en un 4 de julio. Una película realmente estupenda, que también está en el corredor de los films olvidados, una película que catapultó a muchos a la fama por su verosimilitud. Otro título que quisiera recomendar para aquellos que se quedan en Montevideo y no tienen la posibilidad de gastar unas vacaciones y eso, ya que Cinemateca Uruguaya está haciendo un ciclo sobre Steven Soderbergh. Yo vi varios de los films que están en este ciclo, pero no parece uno que me resulta muy interesante en tiempos de, bueno, de recientes pandemias, ¿verdad?, y o eventuales anuncios de posibles pandemias que van a venir. Es un título llamado Efectos Secundarios o Efectos Colaterales. También aparece como Terapia de Riesgo, en otros títulos, una película del 2013, atención, que a pesar de más de 10 años de filmada, no ha perdido su vigencia del director de películas, como, por ejemplo, Traffic, en el 2000, que le valió el Oscar, o, por ejemplo, que ha hecho títulos muy interesantes como una versión americana de Solaris, el clásico del maestro soviético Andrei Tarkovsky. En Efectos Secundarios, con un elenco de primera línea, con Jude Law, Ruth Neymar, Catherine Zeta-Jones es un mejor momento, Chanin Tatum, aborda el tema de los experimentos con psicofármacos o psicotrópicos que hacen muchos médicos, en la actualidad de la película, digamos, en el comienzo del siglo XXI, con pacientes probando sin saber muy bien qué medicamento le están dando, aunque sí saber muy bien que están recibiendo cheques de la industria farmacéutica, que es una de las grandes industrias del mundo, y que siempre, junto con la industria del armamento y del narcotráfico, siempre están buscando formas de obtener ganancias, llenándonos de medicamentos a todos. Obviamente que el médico psiquiatra cae una suerte de emboscada, se mete en un lío que destruye básicamente todos los ligamentos y, digamos, puntos de conexión de su cómoda vida en una hermosa ciudad norteamericana, y se sumerge en un verdadero complot que abarca la muerte de uno de sus pacientes y los efectos colaterales un tanto dramáticos que adquieren estas medicinas, o antidepresivos, que se estarían probando y que él aparentemente está recetando. Un film muy bueno, efectos secundarios, se puede ver ya hoy por hoy en lo que se conoce con el streaming, y lamentablemente Cinemateca no lo pone como uno de los puntos a revisar en su filmografía. Como estoy ya al final del Interacto Cultural de la Imprescindible Centenario, simplemente también voy a recomendar, y luego comentar la semana entrante, una película fantástica que tiene que ver con el tema de las jubilaciones. No sé si te suena esto, si has leído algo últimamente sobre el tema. ¿Viene justo eso? Sí, no sé si... Bueno, viste que hay una polémica brutal, ¿no? Si las AFAP sí, AFAP no. ¿Qué es lo mejor para el, digamos, el trabajador? Hay una película que yo a esta persona me voy a pronunciar que calculo que todo el mundo se la olvidó. Se llama Mamuto. No te asustes, no tienes que hablar con la era prehistórica y nada por el estilo. Sí, con una moto que es conducida por, recordarás, a Gérard Depardieu. ¿Cómo no? Un actor que tiene una filmografía impactante, como actor siempre, por suerte. Acá ya en esta película del año 2010 es un oso, más que un mamut por lo gordo que está, obeso, gigantesco, ha perdido su fisionomía, y protagoniza a un individuo de unos 60 pirulos que quiere jubilarse, pero que no logra encontrar los papeles que certifican todos los años que él trabajó en muchísimas empresas de la Francia actual. Entonces, al mejor estilo del cine de carreteras, como se acuerdan de Busco, mi destino, ya por 1969, donde, bueno, sale Fonda, hijo, y también Jack Nicholson, en una de sus primeras actuaciones, a buscar su destino por las carreteras. Este hombre no sale a buscar su destino por Francia, sale a buscar sus papeles por Francia, y bueno, y se va encontrando con todo tipo de situaciones absurdas, mientras los papeles vuelan, y se va ganando la vida changando por las playas, buscando metales preciosos, ya sea monedas, anillos, y eso, mientras intenta conseguir dinero para ponerle nafta a la moto, recorriendo diferentes poblados de la Francia actual. Un film realmente descabellante, muy fuerte, donde reaparece quien iba a ser una gran diva del cine francés, y no lo fue, como es Isabel Adjani. Mamut, este film se puede ver ya en La Nube o en DVD, ya está editado, aquellos que seguimos con el DVD, lo recomendamos enormemente, puesto que nos trae una serie de... una vez más, el cine sirve para empezar a entender, desde diferentes puntos de vista, la problemática de los jubilados, que no se da únicamente en el Uruguay, sino que, por lo menos, en la visión del director francés, Serge Delepin, también se da en la Francia actual. Además, se van a encontrar con situaciones muy cómicas, desde secuencias incestuosas, hasta momentos en los cuales el individuo no encuentra esa fábrica en la cual trabajó, sino que ya se transforma en otra cosa. Él es un obrero del mundo del frigorífico, ¿verdad?, del mundo de la carne, que como llegan los 60, le dicen que ya puede irse, pero faltan las certificaciones de su trabajo desde los 17 años, más o menos como yo que trabajo desde los 17 años. Fernando, aprovecho ahora para leerte cuando termines un par de mensajes. Sí, estoy terminando porque estoy fuera de hora, y si bien no está Hernán que no me echa, yo me voy solo. Rapidito, dice Pamela, dice, pueden comentarle a Fernando que Chicas Pesadas es una adaptación del musical de Broadway, Chicas Malas, y que toma la misma historia que escribió Tina Fey para la película 2004, que hizo conocida a Lindsdajt Logan. Su moraleja, dice, está compuesta en el camino de la adolescencia y la raíz del bullying. En esta oportunidad toma mucho de la influencia de las redes sociales. Y también el danubiano Quique, dice, justo nombraron al director de cine Oliver Stone, hay un documental muy interesante de su producción que se llama La historia oculta de los Estados Unidos. Ahí muestra toda la corrupción del sistema político yanqui y del capitalismo mundial. Saludos, dice Quique. Dice Quique, eso. Lo felicito a Quique, está muy bien, es cierto. Es un documental que hizo Stone, no de los más conocidos. No se ha dado en nuestro medio, por cierto. Ni creo que se vaya a dar un estupendo aporte de este oyente. Y bueno, la información también que nos dan sobre la película Chicas Pesadas, que es un film, reitero, pesadísimo, salvo para aquellas personas que tienen una mentalidad muy puber adolescente todavía, realmente más allá de las posibles readaptaciones. En un mundo donde el cine por momentos se está empezando a quedar sin historias, ¿no? Porque se están permanentemente dando remakes y más remakes. Por ejemplo, está en cartel Duna. Mucha gente me pregunta si es la nueva película. No, es la anterior de Denise Bionner, puesto que se va a dar la segunda parte en principio la semana próxima. Algo que ocurrió, obviamente, con el color púrpura también. Y con esto sí, estamos terminando nuestro espacio, deseándoles a todos un feliz carnaval. Y también a la gente que va a las llamadas, que disfruten de este espectáculo, que por lejos es el más interesante del carnaval uruguayo. Técnicamente el carnaval más largo del mundo, se dice. No sé, Marcelo, si será... Sí, por ahí viene la mano. Bien. Y los que se quedan pueden ver también la película de Alexander Payne que recomendamos la semana pasada. Los que se quedan, que es realmente un título del punto de vista dramático excelente y que aborda la temática de la adolescencia con vuelo, con nivel. Un abrazo, Fernando, hasta la semana que viene. Fuerte a todos, un fuerte abrazo, que pasen lo mejor posible dentro de lo posible. Hasta luego.